Sabache se va al sol a Sabache, en el medio sector se está jugando todo, Aguirre, Franco, Aguirre, el paseo de arriba, cuidado, se viene Huerta, el balón, el arcoo... ¡Gol! ¡Diverte! ¡Golazo, y Alfonso Hurgarte, vamos, 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 vamos Rosales, para poner el primero en el estadio, Municipalricto Raúl Reyes de la Torre de la Esperanza, ahora Holanda Hurgarte, estamos cerca de las 900 visualizaciones, así que, sigan compartiendo la transmisión, sigan compartiendo la televisión estamos cerca de los cintas visualizaciones de base a grupos de Erbicomo en tiro libre para el conjunto de Alfonso Pudarte la va a buscar ahora el número 8, Aguirre viene Aguirre va a patear Aguirre, va a lo ganar ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 Aguirre! ¡Gol! ¡Fonso Pudarte! ¡De Chiquín! ¡2 a 0! ¡Está ganando Pudarte! ¡Aguirre, Aguirre, 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 Aguirre! ¡Para poner el segundo! ¡Para poner el segundo! ¡En el estadio! Etapa provincial, campeón de la etapa provincial el conjunto de Alfonso Pudarte de Chiquín el tiro de esquina a favor del cuadro del defensor por venir sale jugando el conjunto de Pudarte el paso largo arriba se viene a Zabache está solo Zabache un hombre lo marca puede ser a Zabache se va para arriba hacia abajo ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Alfonso Pudarte! ¡Apareció el 9! ¡Apareció el gol! ¡Apareció a Zabache! ¡Para anotar el tercero! ¡Apareció el gol! 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 ¡Gracias! 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 El equipo, el defensor por venir, buen técnico, bien planteado, pero a Dios gracias se puede sacar un buen resultado. De acuerdo, ¿qué decirle a la hinchada esta tarde? Nada, que nos siga apoyando como siempre, nos apoya partido a partido, que paso a pasito vamos a ir logrando los objetivos. Listo, muchas gracias. Ahí tenemos justamente el capitán, ¿qué decirle a la gente? Hoy ha ganado con su arte. Sí, bueno, a la gente agradecerle nada más, que cada partido vienen a alentarnos, sabemos que nosotros nos encargamos dentro del campo de hacer nuestro trabajo y nada, agradecerle, agradecerle por todo esto, esto es para ellos. Complicado, sin embargo, el comienzo del primer tiempo. Sí, bueno, por la seguida de partidos creo que nos pasó un poco el factor físico, pero creo que la experiencia y la juventud de algunos chicos, ahí está el resultado, supimos manejarlo y ahí está el campeonato. Ahora tiene un reto en la departamental, ¿no? Por el nombre, por la historia de un club como Arte Chilina. Sí, vamos a ir a conversar y solo nos queda prepararnos nada más para lo que viene, porque sabemos que es más complicado esta etapa cada vez que vamos avanzando y solo queda prepararnos nada más. Sí, partido complicado, era clave para nosotros para obtener la provincial y nada, agradecido con el público y con el equipo entero. Se viene una nueva etapa que es un poco más fuerte con rivales que también van a darlo todo. Sí, bueno, estamos preparados para el departamental, son equipos fuertes, pero nada, el equipo está armado y tenemos un buen juego, que es lo importante. ¿A qué se debe el triunfo de hoy de defensor, que le hayan ganado defensor por venir? Bueno, lo debemos a la gente, pero más que todo a nosotros por no obtener el campeonato en la distrital, creo que ahorita lo merecíamos y bueno, lo importante es que ganamos, ¿no? Arriba y abajo hemos hecho nuestra chamba nada más, han llegado los goles por mérito propio, un esfuerzo y gracias a Dios se ha obtenido el campeonato y es lo mejor, es lo mejor para todos nosotros. Ahora viene un reto muy grande para ustedes que es la departamental, ¿cómo lo asumen? ¿no? Por el nombre, por la historia de un club como Arte Chilina. Lo asumimos con mucha responsabilidad, con mucho sacrificio, mucha más que entrega, valentía y sobre todo punto honor para poder seguir afrontando este tipo de partidos que son muy difíciles, ¿no? ¿Y han revisado ya de repente algunos partidos de los nuevos encuentros con los que van a poder actuar? Sí, hay rivales que se están sumando a la departamental, son los campeones de otro distrito, de otra provincia y tenemos que entrenar mucho para poder actuar. ¿Y empezarán en todo caso el análisis de estos nuevos equipos con los que van a jugar? Sí, 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 tenemos que analizar mucho, trabajar durante la semana. ¿Hasta el momento de repente han ubicado ya quién sería más o menos el más difícil todavía? No, todavía no, yo creo que todos los rivales son difíciles y hay que esperar, ¿no? Hay que esperar más que todo que se viene para jugarte, para nosotros y seguir trabajando nada más. ¿De acuerdo? ¿Qué decirle a la hinchada finalmente? Este triunfo para toda la hinchada, en especial para mi familia, para mi mamá que está en el cielo, para mis hermanos, mi pareja y nada, agradecerles. De esta manera, amigos, en el estadio municipal de la Estrovanza, el triunfo y el campeonato de la Copa Perú, etapa provincial, ahora nos representan en la etapa departamental. Ellos son los chicos de Alfonso y Barta, los diablos rojos, de Chiquín.